aquí las noticias soy el becario del deforma mucho gusto como están estoy perdido vine a hacer mi trabajo de investigación para ganarle yo tengo que hacerte una pregunta pero déjame cambiar la cámara como madres le hiciste ese es el ese es el scooter de la controversia este scooter así de rasgo de rascuacho raspado y horrible como lo ven llegó a santa lucía 38 kilómetros casi cuatro horas de viaje que te dio para irte en scooter o sea puedes haberte ido en bici te pudiste haber ido en no sé no sé elige cuando uno tiene treinta y tantos años se da cuenta de que está más cerca del descanso eterno que de la infancia la vida es un riesgo entonces yo digo bueno el tipo que me quede en este mundo lo voy a disfrutar antes de que sea más propenso un paro cardíaco entonces pues si lo pude hacer pues más bien si tenía la posibilidad de hacerlo pues por qué no la pregunta era por qué no hacerlo porque no la vida es un riesgo carnal la vida es un riesgo yo lo solo se vive una vez suave y si me hubiera caído hubiera conseguido mucho muchos likes ya conseguiste muchos likes por haberte perdido si mira nos pertene a ver cuéntame la travesía voy a ser sincero con ustedes se le acabó la pila como casi a la mitad del camino se suponía que iba a llegar según mis cálculos matemáticos así como los de calderón de que la pandemia iba bueno que la vacunación iba a durar 130 años yo también hice mis cálculos y dije esto va a llegar apenas a santa belucía no quizá dos kilómetros antes iba a terminar la pila pero no me falló el cálculo y a la mitad del viaje se le acabó la pila nos orillamos porque iba escoltado eso sí fui responsable con una cabineta con con mis compañeros y con mi jefecito entonces se nos acabó la pila nos orillamos nos tomamos un cafecito muy fifí en lo que cargaba la pila estábamos pide y pide cosas para que no nos corrieran del café pues porque queríamos que se cargara al 100% la pila y seguimos hubo un punto eso sí es real en tecámac donde estaban las obras y se reducía todo a un carril recibí más mentadas de madre que las que todas las que emitía la panista me ha dicho en toda su vida porque imagínate yo en un carril y así bien lento y todos los trailers atrás y las pipas y los tractores entonces me dijo mi jefe no mira antes de que te den chicotazos mejor te subes me subí en la cabineta como dos kilómetros avanzamos ya que hubo más carriles pues otra vez me aventaron así como como perro abandonado para hacer ejercicio y ahí seguí y casi llegando a santa lucía pues como todavía es una militar se me dijeron mira no 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 o sea imagínate aquí los sargentos y coroneles y yo entre ellos ahí con mi patín del diablo pues era una era una payasada entonces me dijeron por favor en esta parte en la entrada pues tuve que subir el patín del diablo pero ya entrando pues me di mis vueltas hay como niño chiquito había más personas con sus patines del diablo y bicicleta no fue el único lo que no sé si fue el único que supongo que fue el único menso que desde aquí se fue en patín del diablo me imagino que los demás se fueron en carro pero estuvo muy bien experiencia la verdad estuvo padre todavía le faltan a las vías que queden chidas pero el aeropuerto está muy bonito o sea eso de que es una bodega urrera y que está bien rascuacho no es cierto la verdad es que está está bien padre y los invito a que vayan ya dentro de un par de días pues ya o sea ya que entraste ya que lo viste y todo esto tu percepción es que está bien que si van a poder volar que el cerro no va a estorbar y todo eso no hay ningún cerro estorbando no hay ninguna torre chueca una torre sí pero chueca no qué vas estaban diciendo lo de los baños de los baños de los baños que están con los baños folclóricos estamos es mexicano es folclor mexicano ahora ahora resulta que mucha vergüenza no también que otra cosa decían aparte del cerro la torre la bodega urrera que decían que el aeropuerto era una bodega urrera y saludos a mamalucha no es parte o sea es una estructura de las decenas y cientos de estructuras que hay yo creo que la única forma de saber si estoy mintiendo si estoy diciendo la verdad es que vayan es acceso al público gratuito y van a poder comprobarlo tomen fotos tomen vídeos y manden a su tío el derechairo su tía la panista y decirles mira la torre no se está cayendo mira tío aquí está derecha pero ya sabes que en contra del pretexto completo de no no es cierto mira tiene una inclinación de tres curados y ya sabes expertos aquí ingenieros así tenemos odontólogos hablando de pandemias pero aparte de eso cuando yo fui hace un par de meses a ver si la torre estaba chueca me dijeron que si esta o sea fui les dije amigos estoy aquí la torre no está chueca yo la estoy viendo yo me subí a la torre me mandaba mensajes cuánto te pagó el gobierno para decir que la torre está derecha porque todos sabemos que está chueca ya güey es que el vídeo o sea aquí estoy si estuviera chueca créeme que no me subiría o sea no me voy a exponer yo y estaba remando de notas que tú giraste la cámara cuánto te pagó andrés manuel para decir que está que está derecha no lo sacas de ahí o sea no lo sacas de ahí pero bueno que les digo apliquen el empirismo vayan ustedes mismos compruébenlo en una de esas se confunden tanto que van a pensar que ellos mismos les está pagando el gobierno para engañarse y estar viendo que la torre no está chueca no me extrañaría en un multiverso puede ser un conflicto mental para ellos mejor no vayan mejor no vayan y que es aquí ponchito que te trae por acá que travesía pero cuando veo que vienes con el scooter digo algo va a pasar algo vas a hacer ya no sé si te vas a ir de aquí a dónde no andaba por aquí voy a desayunar con unos amigos este no te voy a decir quién es porque como diría ya sabes quién yo soy dueño de mi silencio este no pero me voy a reunir con unos cuates y traje el patín ya se la acabó la pila por cierto por eso me encontraste caminando porque ya se la acabó bueno al menos ya estás dentro de la ciudad no estás en la gente cama no estás en la carretera no te la van a aumentar el único peligro que bueno el peligro que también carretera cuando se acababa la pila es que me alcanzará un microbus el único peligro que hay aquí en la ciudad sin pilas que me alcance un derechairo pero creo que son más peligrosos los derechairo que los microbuses entonces este voy a intentar irme con cautela en estas callecitas por favor con cuidado no te voy a alcanzar alguien te vaya a quitar el patín o te den patín al patín me den patín o me agarran de patines cualquiera de las dos no lo sé no ya no sabe ahí hay cualquier cosa yo te paso el chisme para que me vayas a te rescato yo te rescato aquí ando cerca amor con amor se paga cuídate muchas gracias suerte y cárgalo cuando puedas con que aquí sigues si llegas a este punto es porque te gustan estos vídeos así que por favor o al menos eso espero si te gustaron porque si te gustaron bueno si te gustan estos vídeos si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro méxico y en el mundo no se te olvide dejar tu like es importante que le pongas en me gusta o no sea todos pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios que nos encuentras en facebook twitter youtube instagram tiktok en todos lados va hasta en la sopa aproximadamente hasta en las cajitas de cereales en donde sea tú solamente síguenos nos encuentras como arroba me me llame el sea o como me me llame el no hay pierde pero suscríbete para que tengas las notificaciones para que te informemos cuando hay un nuevo vídeo para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo así que no lo olvidas no lo olvides como dije bueno ustedes me entendieron no lo olvides suscríbete deja tu like y nos vemos en un próximo vídeo con el detrás de la mañanera adiós y Y ya está.